¿Qué es la fortificación de la fortificación? En persona ha prometido unirse a nuestras tropas para atacar juntos al rey inglés y sus tropas. Los ingleses podrían atacar en cualquier momento. Ya tienes algunas murallas, pero deberías terminarlas en cuanto tengas suficientes piedras. Si tienes excedentes de algún tipo de recursos, puedes venderlos a cambio de oro en el mercado. Después puedes usar ese oro para comprar lo que necesites. ¿Qué es la fortificación de la fortificación de la fortificación? También puedes construir torres para defender tu ciudad. Las unidades pueden guaresarse en una torre para defenderse y los arqueros pueden disparar desde ellas. ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 Para construir un castillo primero debes avanzar hasta la siguiente edad, la edad de los castillos. Los botones avanzados te permiten establecer posiciones de combate. Un soldado a la defensiva tiene menos probabilidades de atacar a un enemigo que se le acerque. Haz clic en una unidad militar. Después mira las opciones de posición de combate en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Utilizando los botones avanzados también puedes ordenar a un soldado que patrulle un área entre varios puntos del camino y haga guardia o siga a otra unidad. Tienes recursos suficientes para avanzar a la edad de los castillos. Deberías hacerlo cuanto antes. Los botones avanzados te permiten acelerar un nuevo tipo de formación llamada formación fija. Con las formaciones fijas puedes especificar el tipo de formación para tus soldados. Por ejemplo, con una formación cerrada puedes proteger a las unidades débiles, como los monjes. Los botones de formación cerradas. Preventa con la options... Probeigate. Seguimos... Sonidos. O Ты no te pioniste... Sonidos. Mesmo desistos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bunga! Bunga! Buen it. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Con William Wallace y sus invasores de pastos en tus filas, los ingleses están perdidos. Una vez que tengas un gran ejército y abundantes armas de asalto, ve a por ellos y destruye el castillo inglés. Los lanzapiedras son armas de asalto masivas de gran alcance, disponibles solo en la entrada de Imperia. Recuerda que los lanzapiedras deben ser desmontados para el traslado y montados para disparar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, buen día! ¡Bravo, buen día! ¡Bravo, buen día! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.